Hola, soy Naya de Molina, del Colegio Aureola Mistral de Linares. Pertenezco al taller de Cine Club. Queremos presentarle el documental Conociendo a Violeta Parra. Violeta Parra nació en 1917, en la ciudad de San Carlos, ubicada en la octava región. Ella pertenece a una familia de cantores y poetas, entre los cuales destacan sus hermanos Nicanor y Roberto. Violeta recorrió todo Chile con su guitarra, investigando y recopilando el folclor y la tradición musical de nuestro pueblo. Violeta fue una de las grandes artistas. Se dedicó a la música, a tapicería, a pintura y a la cerámica. Incluso expuso sus obras en el Museo de Louvre, en París. Sus principales composiciones musicales son Casamiento de Negro, Rinde al Angelito, Gracias a la Vida y Volver a los 17. La incomprensión del público chileno y el final de su relación con Gilbert Fabre fueron uno de los factores que desencadenaron su muerte. El 5 de febrero de 1967, a los 49 años de vida y tras varios intentos fallidos, Violeta Parra se suicida en la carpa de la reina, dejando un legado de esfuerzo y sacrificio a Chile y al mundo. ¡Gracias! 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 Gracias a la Vida y me ha dado tanto, me dio los luceros, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro de blanco. ¡Gracias! Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la Vida y me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el amecedario, con él las palabras, que pienso y declaro. ¡Gracias! Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma, del que estoy amando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a la Vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha, de mis pies cansados, con ellos anduve. Ciudades y targos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. ¡Gracias! 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 Gracias a la Vida, que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco. ¡Gracias! Cuando miro al fruto, del cerebro humano, cuando miro al bueno, está lejos del malo. Cuando miro al fondo, de tus ojos claros, cuando miro al fondo, de tus ojos claros. ¡Gracias! Gracias a la Vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales, que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. ¡Gracias a la Vida, que me ha dado tanto! ¡Gracias a la Vida, que me ha dado tanto! ¡Gracias a la Vida, que me ha dado tanto! ¡Gracias a la Vida, que me ha dado tanto! ¡Gracias a la Vida, que me ha dado tanto! ¡Sucho, pues las listas de que era el dolor sano! ¡Gracias a la Vida, que me ha dado tanto! Gracias por ver el video